Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y si quieres escuchar las bocinas del XON. Vas a 12pr.oy, buscá el centro de vacunación más cercano de vacuna. Y dale, haz como yo, vacúnate y se parte de la neta. Que estamos ready para ahora salir. El territorio tiene como meta. Llegar al 70% de la vacunación. Si te vacuna, seguiremos a la lanza. Y volveremos a escuchar el señal del balón. Y volveremos a salir con cara al canasto. Y a sonar la corneta, un cajado en queo. Necesitamos de vacuna. Te necesitamos en la cancha. Ah, como nosotros, vacuna, pues. Encuentra tu centro de vacunación más cercano en la página voces.tr.org. Y estamos ready para matarnos. El teatro tiene vida. Y que es el cuento de la magia tras bastidores. Pero el teatro es pasor. Está vacío. Hace falta un aplauso. Nos hace falta. Puerto Rico, es necesario llegar a la meta del 70% para lograr la inmunidad del balón. Busca tu centro de vacunación más cercano. Entrando a la página de voces.org. Vacúnate. Y estamos listos para abrazarnos. ¡Aplausos! Y estamos listos para abrazarnos. ¡Aplausos! Ya, acabamos. ¿Faltaste algo? ¿Ya, se acabó? ¿Ya? ¿Ya estamos? Ah, falta Valeria. Falta Valeria. Falta Valeria. Bueno, nos falta uno. El más especial. el de BF7 que se encuentra aquí con nosotros yo quisiera en lo que sube yo quisiera agradecerle a todos los que han formado parte de este proyecto en la edición, Ángel, Elga García y su grupo de Perfect Partners que también ha estado espectacular los artistas que se han unido a la realidad es que verlo ahora ahí nos causa mucha emoción y creo que se transmite la emoción ahora sí, vamos a ver el del grupo más joven hey cariño, si te cuidan, nos cuidamos Puerto Rico tiene la meta de llegar al 70% de vacunación busca tu centro de vacunación más cercano en bolsaspr.org y déjale para la vacuna sin fila, sin cita y acompañado de un adulto haz como yo y proteja a Puerto Rico por vernos a ver, por vernos a abrazar y volver a un rey de tono hasta abajo queremos añadir que BF7 acaba de ser nominada como artista revelación a los premios Juventud es la artista más joven nominada y de aquí de Puerto Rico así que felicidades Valeria Soraya, tú me dejas traerla al frente porque es que, ¿qué tú crees Ivonne? es que ella tiene una historia ella tiene que contarla y yo espero que ella se atreva, ¿verdad? ¿qué pasaba cuando te dijeron que te fueras a vacunar? yo quiero que tú misma le cuentes a la gente ¿qué pasó? este, yo no me quería vacunar este, yo entré en pánico cuando me dijeron bueno Valeria, te tienes que vacunar es por tu bien y por el bien de Puerto Rico y yo puse como que que, adiós, yo no me quiero vacunar pero yo lo hice por mi bien y por Puerto Rico para que, pues tú sabes estar en el show y cantando con la gente este y estar por ahí este, jangueando yo no puedo janguear pero ustedes sí son pero sí yo no me quería vacunar pero eso es muy importante para que el COVID se vaya ya porque a mí me dio y eso no es muy bueno para que ustedes no le den por favor ponganse en la vacuna gracias Valeria gracias entonces tenemos también a Ángela que venga por aquí porque esta campaña tenemos que confesar que originalmente le debíamos a dirigir a los jovencitos jovencitos pero nos dimos cuenta que todavía hay un grupo de los adultos menos jovencitos aunque ella me dijo que ya no era de ellos que todavía no ha tomado la decisión de vacunarse así que tocamos la puerta a esta extraordinaria mujer que déjame decirte yo quiero ser como ella cuando sea grande porque está entera así que aquí vamos Ángela cuéntale un poquito aquí gracias 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 buenos días pues verá sí yo le dije que yo no entendía porque yo represento a los adultos mayores porque realmente me falta mucho yo también tengo flow vaya para qué hacer lo que pasa es que me vería muy mal ¿verdad? pero sí les quería decir que cuando me dijeron que había muchas personas de la tercera que no se habían vacunado yo dije bueno caramba no deben tener miedo primero ¿qué le va a dar? un dolor de cabeza le va a doler el brazo y me voy a poner trágica cuando a mí me la pusieron yo dije bueno puede pasar una cosa que me dé una reacción y me muera pero como voy a morir de COVID de todas maneras pues mejor me muero con la elegancia de que me puse la vacuna no pasa nada no crean en los bulos nos tenemos que vacunar porque Puerto Rico es un país alegre ¿sí o no? entonces vamos a estar todos trancados imagínense ustedes que yo empecé la pandemia con 72 años el mes que viene cumplo 74 no es justo así que mira para que podamos las personas mayores vivir el resto de años que Dios nos dé y ustedes para que puedan ser ese pueblo feliz alegre que comparten que puedan ir a los premios de la nena ¿cómo es que te llama? Valeria 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 no pero ¿cómo es que le dijiste FF7? BF7 háganme el favor y vacúnense muchas gracias por permitirme estar con ustedes es un honor y a ustedes los abrazo ya mismo porque yo estoy vacunada ok gracias Ángela nuestro uno de nuestros participantes de esta de esta campaña no puede estar con nosotros se encuentra viajando el mundo está número uno en el mundo ahora mismo con su tema con su nuevo tema todo es para ti pero nos ha enviado un mensaje se trata de Rauw Alejandro que al no poder estar aquí nos envió el siguiente mensaje para irme aquí Rauw Alejandro quiero agradecer al Correio de Voces y de Relief por la invitación ser mi parte de este proyecto que llegar a esa meta en que toda población en Puerto Rico se vacune súper contento de estar aquí luego porque ya todo vuelva a la normalidad para volver a bailar para gozar y yo estoy ready para volver a abrazarnos espero que ustedes también nos quiero mucho Rauw elga queremos invitar a Ángela y a Valeria para acá para entonces las fotos y Ivonne bueno que vengan las relacionistas públicas que son las duras en eso quisiera más en lo que nos vamos acomodando para las fotografías si hay un medio que tenga alguna pregunta más que agradecerle a todos los medios de comunicación que han estado respaldando el tema de la vacunación de una manera diaria constante y para nosotros ustedes son sumamente importante preguntas por aquí ajá hay estadística hay estadística semanalmente el departamento de salud publica los números por grupos de edad y les voy a comentar bien interesantemente que las niñas nos estamos vacunando más que los varones así que un aplauso para las mujeres porque estamos adelante como siempre de hecho esta campaña ha sido toda dirigida por mujeres para que se sepan segundo los grupos de edad que todavía nos falta que se vacunen son los grupos entre los 11 años a 15 años esa fue la razón porque invitamos a Valeria para que fuera parte de esta campaña el grupo de 19 a 19 a 21 años también es un grupo que todavía nos falta estamos como en un 35% te puedo dar los datos ahorita con exactitud y el grupo de personas mayores de 80 años que no es el caso de Ángela ya ya les aclaró pero ese grupo también tenemos vemos como un pequeño plató que no se ha logrado el total de la inmunidad pero hay grupos que ya con una primera dosis están bien cerca de la meta de llegar al 70% así que vemos esta campaña como como un último empuje como si fuera una carrera de relevo que necesitamos ese último tramo así que este es el impulso que le queremos dar para que todos nos podamos volver a abrazar ¿y qué por ciento falta para lograr este 70%? los últimos números que vi que vi exactamente el lunes que estamos al 54% de la vacunación recuerden que la data que nosotros tenemos es la data del registro de inmunización del departamento de salud es posible que aquí esté faltando data que todavía no ha sido transmitida para poderla mirar así que nosotros entendemos que estamos bien cerca de la meta y que la meta que tenemos es que para julio 4 podamos llegar a esta gran inmunidad así que estamos a ley de 2 3 semanas para llegar a ella pasale el micrófono yo hablo duro no te preocupes la campaña acá o acá ay perdón aquí al paso que vamos ¿verdad? y con los números que ustedes puedan tener ¿para cuánto estimamos podríamos llegar si seguimos al ritmo que estamos para cuánto más números ustedes sienten que podríamos llegar a ese mi respuesta a tu pregunta es que nuestra meta es llegar al 70 lo más pronto posible esa es nuestra respuesta nosotros queremos llegar a la meta y por eso estamos haciendo esta gran alianza que es lo que siempre ha sido voces ¿verdad? la unión de sectores que protegemos a la población contra enfermedades prohibidas por vacuna como todo el grupo que nos acompaña de los centros 330 como las farmacias de comunidad como las farmacias de cadena como los hospitales y otros proveedores no tradicionales como voces la guardia nacional y otros grupos que nos hemos dedicado en los últimos meses a vacunar y más que vacunar a salvar vidas nosotros hemos cambiado la historia de Puerto Rico hace 7, 8, 9 meses atrás estábamos mirando cuántas personas íbamos a morir cuántas personas íbamos a enterrar cómo íbamos a convertir el centro de convenciones en un hospital porque no iban a dar abasto los hospitales sin embargo hoy podemos decir que estamos cerca de la meta y eso es lo que queremos inspirar y motivar a que nuestros jóvenes se muevan a que los proveedores que estamos agotados todo el mundo me lo pregunta Lili tú no te cansas estoy muerta pero no voy a descansar hasta que la última vacuna que tengamos que poner en un brazo lo hagamos y yo sé que todos los que están aquí presentes tienen exactamente el mismo pensamiento que tengo yo me conmigé si me equivoco en algún momento en una entrevista se me comentó que los números del departamento de salud no necesariamente tienen todos los lugares que se vacunan hay farmacias y eso que no se recortan necesariamente en el departamento de salud ¿hay algún momento que podamos entonces sumar todo y ver si entonces ya llegamos? eso se está trabajando yo no puedo hablar a nombre del departamento de salud a pesar que soy un brazo operacional de ellos en este momento pero si te puedo decir que el departamento de salud está trabajando para unir esos números así que aprovecho y hago el llamado a los proveedores que por alguna razón o porque participen de algún programa que no necesariamente al departamento de salud que facilitemos ese proceso para que podamos juntos celebrar en Puerto Rico la meta del 70% saludos la campaña ¿qué medios incluyo? obviamente estamos viendo la parte visual pero incluye también prensa escrita redes sociales sí, redes sociales los billboards también gracias a Bmedia que nos ha auspiciado con los billboards y sobre todo en las redes sociales ahora comenzando con el hashtag ready para abrazarnos estábamos invitando a todos para que se tomen una foto de cuando se vacunaron un videito en apoyo y lo posteen en todas sus redes incluyendo el hashtag para poder seguir llamando la atención educando a las personas hablando sobre la importancia de la vacunación adicional a eso vamos a tener televisión vamos a tener radio vamos a estar en diferentes publicaciones que ya hoy día son gracias a la pandemia digitales como la revista de salud pública otras publicaciones que nos están dando apoyo y que nos acaba de confirmar que va a estar pasando en todos sus programas nuestra campaña así que esta campaña no es de directly lead y de voces esta campaña es para el pueblo de Puerto Rico esta tiene que ser la meta de todo puertorriqueño y todo el que vive en esta isla de llegar al 70% de vacunación lo antes posible así que depende de ti ya no depende de mí porque ya yo me vacuné ahora depende del que le falte dar ese paso de aceptar la vacunación como la meta de prevención por excelencia que he demostrado a través de la historia no es la primera vez que el mundo vive una pandemia pero es la primera vez que nuestra generación que nuestra vida la que estamos viviendo la única que tenemos hemos tenido que vivir esta terrible tragedia porque es como lo veo pero igual que salimos de María igual que salimos de los terremotos también podemos salir de la pandemia y ese es el compromiso que tenemos que que lo hicimos hace meses y lo reiteramos hoy recuerdo el día que recibí una llamada del departamento de salud que me dijo Lili tú vas a vacunar Voces va a ayudar con la vacunación y sin saber el riesgo que representaba en una simple llamada contesté si cuenta con nosotros así que Voces ha salvado vida los 330 han salvado vida las farmacias han salvado vida los hospitales han salvado vida y cada persona y cada enfermera cada universidad cada enfermera cada estudiante de medicina que ha puesto una vacuna ha salvado a alguien de una terrible enfermedad que le pudiera causar hasta la muerte de eso se trata yo extraño los abrazos los puertorriqueños somos súper cariñosos súper amorosos y cuando nos encontramos es como te puedo abrazar no te puedo abrazar así que la única seguridad que nos va a dar este gran paso de la vacunación es que estemos ready para abrazarnos ¿alguna otra pregunta? por acá Mayra se ven de WIPR aparte de la campaña también hay muchas poblaciones en los sectores que a lo mejor no pueden salir movilizarse me gustaría que hablarles un poco de ese outreach ¿cómo van a llegar a esos tejidos a esas personas encamadas que no tienen acceso a transportación quizás? mira hay varias iniciativas y ahorita le paso le paso ahora el micrófono a DiverPity que hay que ha sido un partner para nosotros desde el día uno hay cosas que no que no se sacan a la luz pública muchas veces pero a veces uno las tiene que decir y el que me conoce sabe que yo soy así en diciembre 31 yo recibí una llamada de Ivonne esta señora que está aquí y me dijo te acaban de aprobar un grant en menos de corto tiempo no voy a dar las intimidades para que tú puedas tener el fondo para arrancar con el proyecto de vacunación así que sin sin o sea en un mismo 31 pero necesito que firmen los papeles ahora en este momento que los imprimas y los envíes para atrás así que si no hubiera sido porque DiverPity que en un principio nos dio el apoyo nosotros no hubiésemos podido arrancar así que yo quiero reconocerle eso ¿cómo vamos a llegar? este comento en Voces estamos trabajando varias iniciativas pero no somos los únicos y es lo que yo quiero resaltar aquí hoy todos los centros están saliendo a hacer outreach están yendo a las comunidades están visitando encamados están llegando a las casas estamos llegando a las iglesias estamos llegando a los residenciales públicos estamos llegando a la comunidad así que realmente esto es un trabajo de todos así que nosotros estamos aquí para abrazarlos para ayudarlos para que continuemos esta campaña estamos agotados pero nos falta ese último tramo para llegar al 70 y bueno si quieres añadir algo más si a mi me gustaría añadir que como dije ahorita en mi mensaje al igual que Voces los centros 330 o los centros de salud primaria son también nuestros partners y les quiero dar las gracias porque hay muchísimos aquí hoy en el día de hoy está con nosotros la asociación de salud primaria Darielis Corlero que nos está acompañando está Camuy Health Services está Centro de Servicios Primarios de Salud de Florida está Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas Community Health Foundation Concilio de Salud Integral de Loíza Corporación de Servicios Médicos de Atillo Corporación Sanos Helpromet gracias a los directores ejecutivos que están aquí también presentes Ivonne Rivera César Montijo gracias Los Viorita Hospital General de Castañer Robin Russell también está por ahí MedCentro Migrant Health Morovis Community Health Center Neomed Center PrimeMed Centros Integrados de Salud de Lares Centro de Salud Salud Integral de la Montaña Gloria Amador también está por ahí así que todos estos son centros que desde el paso del huracán María nos hemos estado preparando para cualquier otra emergencia Little did we know verdad que ahora esto iba a pasar y desde ese entonces hemos estado donando y apoyándole unidades móviles los refrigeradores las neveras que se necesitan o sea que todos estos centros están preparados para llevar a cabo estos outreach que estás hablando y llevar a esas comunidades más vulnerables así que a todos los centros 330 que están aquí los que no pudieron llegar gracias a todos ustedes porque sabemos el esfuerzo que todos ustedes hacen día a día y nosotros nos comprometemos en seguir ayudándolos y apoyándolos en todo lo que ustedes necesiten le añado al grupo que menciona Ivonne también queremos añadir a la farmacia que ha estado apoyando también las universidades como Swan NUC University que han estado diciendo presentes Salado Corazón o sea las universidades se han votado los estudiantes de enfermería han hecho un trabajo extraordinario y espectacular no solamente esto ha servido para proteger a la población sino para que se capaciten nuestros futuros enfermeros y nuestros futuros aquí hay varios estudiantes de medicina que sus carreras se han visto aguantadas por la pandemia por allá tenemos una Ashi que ha sido esta la experiencia de vida más hermosa que ha vivido así que también quiero reconocer que tenemos otros ¿verdad? otros influencers que nos están apoyando como Miss Gala Diana Otero Hay Max Osorio Maritere Padilla así que tenemos gente que quiere a un Puerto Rico libre de COVID así que esa es la meta 70% para estar ready para abrazarnos ¿alguna última pregunta? ¿qué va a pasar después de lograr esta inmunidad colectiva con ese otro 30% que te queda sin vacunar y si ustedes todavía van a haber emocionado? bueno primero que nada tenemos que realizar que cuando hablamos del 70% estamos hablando de la población elegible a la vacuna se escucha que pronto vamos a tener una aprobación para los niños desde los 5 años así que en la medida que se vayan integrando grupos de edad ese 70% se rueda así que en este momento estamos enfocados en el 70% de las personas elegibles a la vacunación que son 11 años para arriba 12 años para arriba así que esos dos grupos son los tal vez más nuevos los niños de 12 a 18 19 años son los que están un poco más atrás y por eso es que al ritmo de reggaetón queremos abrazarlos y estamos buscando la manera de llevarles el mensaje para que ellos digan presente y le digan oye mami yo me quiero vacunar y si puede y tiene más de 21 puede dar el paso como me pasó esta semana un mesero estábamos almorzando y le digo tú te vacunaste me dice no y yo dije ¿por qué no te has vacunado? me dice porque no lo veo necesario y yo miré a su alrededor y le dije ¿tú ves todas estas mesas vacías? tienes tres comensales nada más y esto es lo que vas a tener ¿tú no extrañas a tu gente? me dice claro que extraño la mesa pues por esa razón te tienes que vacunar cada persona tiene que encontrar la razón por qué vacunarse cada individuo tiene que encontrar por qué yo me quiero vacunar y si ese es tu motivo da el paso al frente ¿estamos? pues muchas gracias damos por terminada la conferencia de prensa vamos a pasar los anuncios nuevamente para mí son súper inspiracionales aquí todos nos extrañamos y todos nos queremos abrazar así que vamos a verlos una vez más y estamos para entrevistas individuales para el que desee Puerto Rico tiene como meta llegar al 70% de la vacunación el COVID-19 ganó varios partidos pero ningún campeonato para sacarle el parque y hacer la cola con las gradas llenas para abrazar y que nos abracen es necesario vacunarse edúcate visita la página vocespr.org y encuentra tu centro de vacunación más cercano y estamos ready para los abrazos para esto es fácil el jangueo es el mejor sitio de vacunas Puerto Rico tiene una meta de llegar un 70% de la vacunación y para que esto pase y volvamos a abrazarnos volvamos a bailar vuelva el perreo hay que vacunarse no se queden atrás y si quieres escuchar las bocinas de chollo de tu bar vas a vocespr.org buscar el centro de vacunación más cercano y te vacuna y dale haz como yo vacúnate y se parte de la vacuna que estamos ready avanzando Puerto Rico tiene como meta llegar al 70% de la vacunación que te vacuna se viene a pagar y volveremos a escuchar el sonido del balón el teatro tiene vida y que le cuento de la magia tras bastidores pero el teatro está solo está vacío hace falta los clausos y nos hace falta Puerto Rico es necesario llegar a la meta del 70% para lograr la inmunidad que va a buscar un centro de vacunación más cercano entrando a la página de vocespr.org y estamos listos para abrazar estamos listos para abrazarnos esa es la campaña que comienza durante esta semana y va a ser una campaña que va a instruir todos los medios inclusive los digitales radio y televisión esa es la iniciativa que acaban de anunciar las organizaciones directas y voces de Puerto Rico en donde busca alcanzar el 70% de vacunación de la población para lograr esa inmunización de rebaño tan añorada en esta conferencia de prensa se ha hablado de que ya estamos cerca del 54% completado de vacunación en la isla es decir que se faltaría para lograr esa inmunidad de rebaño lograr atraer a 16% de la población las expectativas pues todavía no no te digo cuando se podría lograr esa inmunización pero campañas como esta son sumamente importantes para atraer esa población que todavía no está convencida no ha hecho las gestiones para vacunarse hay 600 centros de vacunación alrededor de la isla así que hay más de uno cerca de usted así que no hay excusa inclusive puede hacer su cita llamando a vocespr.org o a través de la página electrónica de vocespr.org bueno yo soy Bruno Torres agradecemos su sintonía con la revista de medicina y salud pública estamos en el centro comercial de Plaza Las Américas será hasta la próxima